Bueno, 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 llega la semana de las semanas, la semana del tractor, la semana de que los más antiguos del canal, los que lleváis su tiempo en el canal, sabéis a quién me refiero. Luego vamos a ver la cajita de la leyenda, de las leyendas en este caso, pero también vamos a ver qué novedades tenemos, eventos, jugadores, recompensas, regalos, objetivos, lo que sea. Todo lo vamos a ver a continuación. Primeramente, ¿qué nos han regalado? Regalos. Podéis llamarle los regalos de la vergüenza. ¿Por qué? Porque son regalos a consecuencia del error que tuvo Konami el lunes, que desapareció tanto el evento de 66.000 entrenadores de experiencia, como también desapareció la cajita de la Roma, de las leyendas de la Roma y también de las de la serie A. Vale. ¿Qué nos han regalado por eso? Pues tenemos unos cuantos regalitos. El más importante, un contrato nominativo de 5 estrellas. Regalado para ti, donde yo te aconsejo que te lo guardes. Yo me lo voy a guardar hasta que posiblemente el día 30 hagan un reinicio, un cambio en la caja de los jugadores con contrato nominativo. Y cuidado, que puede haber alguna cosita interesante, ¿vale? También nos dan los 66.000 entrenadores de experiencia regalados y 40.000 GPs regalados también. Vamos a pillarnos ya. Pan, recibimos ya todo esto. ¿Qué pasa también? Pues nos vamos a pasar a los eventos. Bueno, el tema de objetivos, no tenemos objetivos nuevos. El tema de los entrenadores legendarios, Johan Cruyff, Cannavaro, etc., llegarán como objetivos premium. Posiblemente, evidentemente los premium son de pago, pero no sabemos si será el jueves que viene o será el siguiente o será la temporada 3, pero llegarán. En la tienda de Football Points no hay nuevos jugadores, pero Konami ha anunciado que van a poner nuevos jugadores. Yo me imagino que eso ya será para temporada 3, que es cuando Konami suele hacer esos cambios. Temporada 3 que comienza el 11 de agosto. Venga, fuera de lo que es Dream Team, ¿tenemos algún evento en Authentic Team? No. No tenemos absolutamente nada porque ya lo he mirado. Dentro de Dream Team, ¿qué es lo que tenemos? Atención, porque aquí esta semana nos podemos hacer, como podemos comprobar aquí, nada más y nada menos que con 66.000 más otros 66.000. ¿Cuántos son? 132.000 entrenadores de experiencia esta semana. ¿Por qué? Porque han reiniciado, bueno, reiniciado no, han puesto en esta ocasión el evento contra la IA de la Premier League, donde te dan otros 40.000 GPs y otros 66.000 entrenadores de experiencia. ¿Vale? Que junto a los que tenemos ya, que nos han regalado en la bandeja de entrada hoy, pues imaginaos lo que podéis hacer. Podéis subir a quien os dé la gana al máximo. Un par. Bueno, un par, al máximo no. Pero uno al máximo y otro más o menos, eso os puede quedar. Y también el World of Fight Club, el refrito de todas las semanas. Este cada jueves, cada jueves, cada jueves lo van reiniciando. Lo van reiniciando y aquí tenéis exactamente igual. Lo mismo de siempre, no tiene ningún misterio. Los tres desafíos, los tres eventos, vamos a ver cuáles son si hay algo distinto. Seguramente no, pero bueno, por verlo no perdemos absolutamente nada. Está costando un poquito cargar al servidor. Bueno, un punto en tres partidos. Tres puntos en tres partidos y cinco en tres partidos. La historia de nunca acabar. Esto siempre es igual. Esto es el día de la marmota en el evento refrito del World of Fight Club. Dicho esto, vámonos ya. Vámonos ya corriendo a ver qué es lo que tenemos en la cajita de la vergüenza, en la cajita de la leyenda, ¿vale? Donde sabéis que este año a la caja que le vamos a tirar nosotros es a esta, a la de Rummenigge. Los que llevéis un tiempo en el canal sabréis el por qué. Sabéis el por qué Rummenigge es una insignia del canal. Por eso le vamos a tirar esta a la caja a la que hemos decidido este año tirarle. Bueno, como podéis observar, continúa la de la Roma, que se acaba en un diita. En un diita se acaba ya la de la Roma. La de la Serie A también se acaba en un diita. Y atención, bueno, también esto de los Breakout Start, ¿vale? También acaban. Y atención, porque la semana que viene llegan los destacados, el lunes, de el PSG. Y ahí está Mbappé, ahí está Messi, ahí está Marquinhos, ¿vale? Cuidado que vuestra oportunidad tenéis en Papi. Ahí lo dejo. O a Messi, cuidado, ¿eh? Tareis vuestra oportunidad el lunes. Eso serán con monedas, obviamente, no con contrato nominativo. Es como la caja de la Serie A, pero en este caso va a ser del destacado del PSG. Venga, está el de la Roma por aquí. Y esto es lo que nos interesa a nosotros. La cajita de leyendas del Bayern de Múnich. Vamos a ver qué jugadores son. Y si merece la pena tirarle por aquí. Ya estoy viendo por aquí que está el Kimmich. Y que está por aquí. Están todos los del Bayern. Mira, tenemos aquí un lookito también. Tenemos a Goretzka, a Noja, Lewandowski. Este Lewandowski es el mejor Lewandowski de los que ha salido. Mejor que el de los destacados, el de todos, el del mercado. Este, el que mejor se queda. Tenemos a Kinsleykoman, Upamecano, Savicard. Tenemos todo el Bayern de Múnich entero. Interito. Vale. Y también tenemos por aquí del PSG... Del PSG tenemos un poquito de cascarria. Y Cardi. Bueno, tenemos aquí en Pembe, Gueye, Manoli, Pepe. Rafito, sí. Bueno, cuidado con Rafito, así va tan bien. Tenemos a... Bueno, por aquí Payet. Vamos a ver. Pero lo que nos interesa a nosotros es esto. Rummenigge, Mataus y de Micheli. Vamos a empezar desde el peor al mejor. Martín de Micheli. Vamos a ver primeramente cuántos... ¡Truyecen! Cuidado. Trece nivelitos. A ver la cara que tiene. ¡Hostia! Con el pelito largo, eh. Cuidado. Easy, eh. Easy, eh. Central de creación. Trece nivelitos. Vamos a ver cómo es de... A ver... Constante. Vale. Bueno, de todas formas leyendas. Habilidades. Cabezador, pasa el hueco, interceptador, aérea, espíritu de lucha. Le falta un marcaje. Va a ser central. A mí, echo de menos aquí, un marcaje. ¿Qué le subiríamos nosotros a Martín de Micheli? Pues como estáis viendo a continuación, la velocidad donde el flojea. Si juega contra ataque normal, yo lo que le subiría esos trece niveles... Que cuidado, son trece niveles, eh. Le pondría velocidad hasta setenta. Y todo lo demás a defensa. Y quizá un puntito igual le metería un par de puntitos, un puntito de contacto físico. Porque mide un ochenta y cinco, no es que sea bajo, pero tampoco es un central súper alto. ¿Vale? Para que subirle un poquito de salto. Que él tiene ochenta y seis, intentará llevarlo ochenta y ocho o así. Pero lo que yo más urgente veo, velocidad setenta y todo lo demás a actitud defensiva. Y se quedará un Martín de Micheli, cuidado. Sanote. Sanote, no que sea el mejor central del juego, pero se queda Sanote. Lózar Mataus. Es un box to box que sube diez nivelitos. Aquí ya empiezan a bajar los niveles, ¿vale? Diez nivelitos ya para Mataus, viendo los atributos que tiene. Quizá ya se queda un poquito cortito. Vamos a ver cómo es él. ¡Uy! Cuidado que es ambidiestro. Cuidado que es ambidiestro y constante. Habilidades. Remate al primer toque, pase al final. Hueco. Interceptador. Capitanía, espíritu y lucha. Edilizante. He hecho en falta un pase al primer toque, Mataus, hermano. He hecho en faltita por aquí un pase al primer toque. Este jugador puede jugar hasta de central. No lo recomiendo. Porque tiene muy poquito contacto físico y mide 1,73. Y es lento. En el caso de que lo pongáis como lateral. Como falso lateral. Bueno. Este jugador es un centrocampista. De MCD tampoco lo recomiendo mucho. Primero, porque es de área a área. Y segundo, porque lo digo lo mismo. No tiene contacto físico. Este jugador es centrocampista. De área a área. Box to box. ¿Qué le subiríamos nosotros? Primeramente, si subiría el pase a 80. Es urgente. De 78 a 80. Y todo lo demás iría. Velocidad y contacto físico. Creo que se me quedaría en torno a 75 de velocidad. Y 73 de contacto físico. Más o menos intentaría dejarlo así. Y si me queda un poquito, un poquito, un poquito para defensa. Pero yo creo que no. Yo creo que iría simplemente 80 en pase raso. Y luego lo demás a velocidad y contacto físico. Así es como serían los farmacos. ¿Habes la cara que tiene? La misma que el año pasado. Efectivamente. Hay unos cuantos matados. También hay uno del Inter. Hay otro de la selección alemana. Pero esos también no han salido. Y aquí tenemos a la joya de la corona. Aquí tenemos el por qué nosotros sí le vamos a tirar esta caja. Esta es la caja que hemos decidido este año tirarle. Karl-Heinz Schneider. Rummenigge. Cazagoles. ¡Nueve nivelitos! Bueno, no son muchos. Pero bueno, es que está ya muy roto. Es que ya empieza con 90 de media. Si le metes ahí 15 niveles. ¡Hostia! ¡Hostia! Karl-Heinz. Bueno, no sabe este jugador. Primeramente, te voy a enseñar una cosita. ¡Pam! Ambidiestro. Este jugador puede jugar de delante a los centros. De segunda punta. De media punta. De extremo izquierdo. De extremo derecho. De donde te dé la gana. A ver la cara que tiene, Rumi. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira qué cara! ¡Mira qué cara! ¡Bam! Bueno, que nos volvemos, locos. Tranquilidad. Easy. ¿Qué pasa? Que es un jugador que tiene 99 de velocidad ya de base. De base. Atención. Dos toques. Cabeceador. R1. Larga distancia. Ascendente. Remata al primer toque. Pase de profundidad. Centro con roca. Finalización acrobática. Y ahora ten en cuenta tú que este hombre es ambidiestro. Imagínate. Imagínate. Bueno, ¿qué pasa con este jugador? ¿Qué le subiríamos? Yo le subiría a nueve niveles. Iría primero ese pase a 70. El pase yo se lo subiría a 70. Lo siguiente. Le subiría esa resistencia. Por tanto, creo que la que le sube es velocidad. Todavía no sé cuál es la que le sube resistencia. Si velocidad o aceleración. Creo que es velocidad la que le sube también resistencia. Para dejarlo un poquito igual en 77, 78. Y con esos nueve niveles igual me lo he comido ya. Todos los niveles. Si no, pues eso. Va a ser raso a 70. Velocidad para que le sube un poquito resistencia. Y equilibriando un poquito también con aceleración. Para que no se quede muy... O sea, para que tenga también un poquito más compaginado con aceleración. De todas formas. O sea, que está bien de por sí, ¿no? El tema de, bueno, le podemos subir finalización, potencia de tiro. Podremos ponérselo en 85. Los dos. Pero son nueve nivelitos. Yo principalmente iría un poquito a eso. A subirle contacto físico. Es que el contacto físico también me molía subírselo. Pero no mucho. Se lo dejaría en 77 o cosas así. Pero siempre he jugado un poquito con el tema de los niveles. Que son solamente nueve niveles. Iría mirando un poquito. Balanceando un poquito, un poquito, un poquito. Para que se me quedase bastante completo. Porque el punto fuerte del Karajan Rummenigge es que es muy completo. Te da todo. Es rápido. Tiene disparo. Tiene cierto contacto físico. Tiene buena habilidad también para tú pillar alguno de cabeza. Porque él es cabezador también. Tiene la habilidad. No está mal de salto. Mide 1,82. 79 kilitos. Es ambidiestro. Es un jugador. Posiblemente sea el jugador más completo del juego. El más completo de todo. ¿Vale? Pues este es el jugador al que vamos a ir 100% este año. Karajan Rummenigge. Ya sabéis que es un insignio del canal. Porque yo realmente es que ni me hace falta. En el ataque. Porque tenemos a Mbappé, a Messi, a Naimba. Realmente no me hace falta. Pero por lo que supone para el canal Rummenigge. Tiene que estar. ¿Vale? Intentaramos a ver si no sale. Tampoco lo vamos a gastar. Bueno. Prefiero ni pensarlo. Bueno gente. Aquí tenéis a la caja. De las leyendas de esta semana. ¿Le vais a tirar vosotros o no? ¿O vais a guardarlo para cuando salga? Cuidado que podrá salir caca. Y todo eso. Tienen que salir todavía. O igual no lo vaya a tirar a nadie. ¿Vale? Pues aquí tenéis a Martín de Michelis. A Mataus. A Rummenigge. Las novedades. Poquitas novedades realmente. En cuanto a eventos de esta semana. Os leo los comentarios. Nada más. Hasta la próxima.